Y es que se han presentado varias alternativas para hacer reformas a la manera en que los colombianos se pensionan, para lo cual se tiene en cuenta el envejecimiento que presenta la sociedad. Muestra de ello son las cifras reveladas recientemente por el DANE, en la que se evidencia en que el año 2070 uno de cada tres colombianos será dependiente, es decir, tendrá 70 años o más. El Gobierno Nacional la llama Reforma de Protección a la Vejez. La Confederación Democrática de Pensionados y la Confederación General del Trabajo, CGT, sustentaron en julio de 2019 ante el Ministerio de Trabajo y en septiembre ante el Ministerio de Hacienda la propuesta de reducir cargas a la pensión en cumplimiento del Acta de Acuerdo de la Mesa de Concertación del año 2013. Se debe eliminar el aporte de la salud para los pensionados. Lógicamente, el Gobierno, el señor presidente, pues la incluyó parcialmente en la pasada reforma tributaria del 2019 para la reducción del aporte de la salud hasta dos salarios mínimos. En ese mismo acuerdo del año 2013 se establece el principio de acuerdo de favorabilidad que consideran necesario teniendo en cuenta factores como el que Colpensiones tiene 6 millones 829 mil 796 afiliados en el régimen de prima media y en beneficios económicos periódicos BEPS, un millón 456 mil 900 afiliados. Que nuestras mesadas no sean aumentadas por el IPC porque lo hemos demostrado, hemos perdido más del 35% de nuestros ingresos en los últimos 25 años. Buscan insistir en la creación del Consejo Nacional del Adulto Mayor que establece la ley desde el año 2008. También han planteado que se debe reconocer la pensión por vejez.